Vente, vamos a nadar. ¡No! Sí, así. ¡Qué, quítate la ropa! ¡Vente! Estás loco, no. ¿Qué tiene por vos? Sí, estoy un poquito loco por ti, nada más, mi amor. ¿Qué tiene? Es en serio. Me vas a dejar solito. No, 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 está bien, está bien, pero... No sé, vente. Me da pena. ¿Cómo crees? Es que, ¿qué vamos a hacer si alguien viene? Pues, ni modo. ¿Lista? ¿Estás bien? En tu corazón Soy la imposora de este gran amor Tengo una máscara de hielo Que congela mi dolor Y a pesar de mi venganza Y a pesar de que yo te mentí Daría todo Por estar siempre junto a ti